Mi nombre es Francisco y soy de la República Dominicana Estoy aquí en los Estados Unidos, en la iglesia de Wilton Bull Yo, mi trabajo, me desempeño como artista Aunque no he ido a la escuela a estudiar arte Hago el arte autodidacta O sea, aprendí con los libros Y orando a Dios, yo me concentro en hacer el arte que hago Hoy estamos aquí compartiendo el Evangelio Con todo el mundo y compartiendo el Evangelio contigo Dios cambia vida Cristo cambia vida Si yo era una vida que si no estuviera en Cristo Estuviera en un lugar muy triste Pero hoy mi vida es diferente Cristo ha cambiado mi vida Y así puede cambiar la tuya Y la de todo lo que te rodea a tu alrededor Si busca de Jesús Jesús hará grande cosa en tu vida Mi testimonio es el siguiente Yo conozco a Jesús a la edad de 19 años A esa edad yo empiezo a tener una relación personal con Cristo Pero antes de eso, mi vida era muy loca En la calle Vivía en la calle prácticamente Cuando conocí al Señor Jesús Yo vivía en la casa de mi hermano Pero yo no pude seguir viviendo en la casa de mi hermano Porque me dice Cristiano Al Jesús encontrar de mi vida Encontrarme a mí Y yo llegar a Jesús Mi vida empezó a tener un cambio diferente Yo dejé la calle Y yo empecé a buscar Una relación personal con Cristo No una religión Sino una relación personal con Cristo A medida que fue pasando el tiempo Yo me fui involucrando En la cosa cristiana Yo me fui involucrando en el servicio de la iglesia Y hoy estoy sirviendo como misionero En la iglesia fraternidad cristiana Moraquiqueia Y estamos trabajando Levantando una congregación En una ciudad vecina A la ciudad donde yo vivo A la Bacoa La cual se llama Cotuí Yo estoy casado Con mi esposa Jamie Josefina Altagracia Y tenemos tres hijos Ismayer Priscila Y Natán Ellos también Están involucrados En el trabajo Misionero Trabajo con los niños De la calle Tenemos un club En la fraternidad cristiana Moraquiqueia Y tenemos una escuela de arte Donde damos clase De arte A personas de escasos recursos Ahí está un cuadro Que representa Una historia La historia La historia es el accidente De mi familia Mi familia tuvo un accidente En ese carro Pero ellos estuvieron Siempre seguros En la mano de Dios Y aun Aunque pasaron Cosas difíciles Y tristes Nosotros estuvimos En la mano de Dios Pero Dios Siempre dio la victoria En este día Yo te invito A que busques de Jesús Tú tienes la imagen Y la semejanza De Dios Dios te hizo A su imagen Y semejanza Tú eres una obra De arte De Dios Dios quiere Recatar Y redimir Su obra De arte Recibe la invitación Que Jesús Hace a tu vida Y recibe Como Señor Y semejanza Y semejanza Y semejanza Y semejanza De arte Y semejanza De arte